El único importante en un viaje de esto es llevar conmigo Paramos el rosario por la tormenta y vamos a salir Que caso papito Mira el avioncito ese Mira aquel Miren la tormenta atrás Nos vamos directo para Bahía Blanca Difícil eh Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tenés que seguir la función Y es una fiesta el bodegón Hola Pihue, estamos acá en la previa del show Con muchísimas ganas de disfrutarlos Es una noche hermosa, increíble Venimos de un viaje bastante raro, lindo El avión con un poco de turbulencia Pero acá estamos para terminar el show Nos vemos en un ratito Eres el agua de este manantial Eres la luz de toda inensidad Detrás del valle de mi soledad Eres el tiempo que me pasó Eres la pena y fuiste el adiós Eres camino y el caminador Y cuando sopla algo de viento Cuando es carnaval te siento Y te recuerdo corazón Cuando vuelva te daré todos mis sueños Te darás a mis razones En un baile apretaditos dejaremos corazones En las noches está extrañado Hacemos otra última hora ¡Carnaval! Tome ahí, puto. Buenas tardes, ya. Se va, es por el agua. Y ahora, preparamos para acá. ¡Claro! 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 Tú eres el tardecer de un verano. O eres el ángel casado de mi mano. O eres el diablo que me abraza hoy. Yo soy el saldo, tú la libertad. Eres el aire que trae la sal. Y en las estrellas te voy a soñar. Y cuando sopla pulgo de viento. Cuando es carnaval te siento. Y te recuerdo, corazón. Cuando vuelva te daré todos mis sueños. Te darás a ti razones. En un mar de prendaditos dejaremos corazones. En las noches de extrañado. Hacia el otro carro no vas. Estamos en el aniversario de Piwé, provincia de Buenos Aires. Taltekis, dentro de un ratito. Hijos de la Tierra. Un show para disfrutar y no olvidar. Besos. Que hijo que tuvo la Tierra, eh. Mamita. Ja, 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 ja. Un show para allá. Un show para allá. Toma. No te dasitan cuatro que nunca. Atajan cuatro vídeos. Como has dicho, me mataste a lo mejor Debí saber que al amarte yo te perdía ¡Arriba! ¡Gracias! Es tan lejano aquel día en que me merecía Ya no sé niña, no juegas con santimía ¡A ver, solito dice! ¡Cinco! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Todas las manitos, suena! ¡Suena! ¡Suena! ¡Alzame bien mi sentimiento! ¡Deseo preguntarte qué has hecho aquí! Mi Atena Recursa Mi Atena Por el